y qué pasa bueno nuevo vídeo en el canal y sigo en hospitalet de llobregat vamos en este caso con el segundo acuario de jose antonio y de cristina aquí en hospitalet de llobregat y fijaros que acuario de altum más brutal pero es un espectáculo vamos a ir con la intro vamos con cristina y jose antonio y como siempre que nos expliquen todos los detalles de estos fabulosos altos bueno cristina y jose antonio estamos con un acuario más en este caso el acuario fabuloso de altum que tenéis aquí al ladito y bueno cristina a ver esto si no me equivoco era un regalo que hiciste a josé antonio puede ser o no cuéntanos 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 los acuarios los peces etcétera etcétera pero yo como no lo controlas mucho pues el que lo va a contar pero pero bueno cristina menudo regalo vamos bueno ella me propuso en unas navidades mira como he cobrado la pala te voy a regalar un acuario me dice y yo tenía pensado en un red chiste esto de buena a ver que cristina tiene buena paga extra en una paga extra yo tenía pensado ya este pero claro este es carito no es el ferrari de los acuarios y yo le dije estás segura sí 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 yo te lo compro lo que digo sea lo que ya no te preocupes no te pases digo bueno vale ya la semana me vengo y le digo dame dos minutos pero dos minutos también digo no pero me paga y señal sí 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 fue un fabuloso regalo de cristina qué maravilla pues nada lo dicho cristina lo regaló josé antonio pero va a ser jose antonio en este caso no jose el que nos va a explicar todo lo que son las medidas de la urna los peces filtración pantallas y todo como siempre pues bueno vamos a comenzar poner a josé antonio lo dicho vamos a explicar un poquito cuéntanos un poquito como siempre las urnas y todos los detallitos vale esta es una obra de 125 de largo 70 de fondo por 60 de alto y bueno para la característica de la tumba muy bien cuántos litros serían 525 litros tenemos un rebosadero trasero que lo transformemos en una especie de zoom porque esto es un acuario de marino que tenía su zoom abajo entonces lo hicimos en la parte de atrás que ahora luego lo veremos un poquito como están las divisiones tenemos también la parte de abajo tenemos un rellenador automático de 20 litros que cuando se va con el agua se va rellenando solo luego tenemos las pantallas de pantalla de la marca hidra que ya venía también en todo el conjunto tenemos una luz de luna para dejarla por la noche de encendido tenemos unas bombas tenemos unos controladores también veis contra vez de mi hueque para el ph los tds y la temperatura luego tenemos el controlador de aquamedic es para calentar el agua con dos calentadores de titanio de 300 por de cada uno y luego tenemos dos bombitas atrás una para que recircule el agua interiormente toda la circulación y luego tenemos otra bomba también porque tenemos en el exterior tenemos un reactor de resina que luego veremos y luego tenemos también una lámpara también vale entonces nos ha explicado rápidamente un poquito lo que es la aparatología pantalla y urna vale ahora a mí sí que me gustaría que sobre todo que al final son los las estrellas del acuario o bueno los hablas es de estos espectaculares altum de donde los conseguiste si los engordaste tú te vinieron digamos más juveniles y bueno que los es un poquito de dónde provienen después estos son de distribuidor de el criador de simbón forkel esto lo compré en la tienda de peixos de valencia con la curiosidad de que se los dejó olvidado en la tienda de sevilla disco de rubén y que fue el que menos envío y bueno eran peces de 10 centímetros con la cola incluida y bueno ahora creo que han sido si son ocho o diez meses pues bueno este es el resultado de ellos espectaculares jose antonio la verdad que un cardumen con un gran tamaño están preciosos que bueno que ya estos dentro de nada te dan igual alguna alguna alegría la verdad que quedan brutales ya empiezan a haber una parajita ya de cada vez que así que se van como bailando una cosita los apartan a ellos a los pobres vamos buscando un poquito el territorio sobre todo cuando anochece más y cuando les van dando que se vayan retirando los demás pero bueno luego veo josé antonio al igual que enseñamos en el anterior vídeo de los turquesas en este caso no tienes fondo 3d en las paredes pero continúas que la verdad que llamó bastante la atención el fondo 3d pero en el suelo que queda súper súper chulo eh sí para que no la la tierra siempre pasa lo mismo que la revuelven toda y bueno siempre hay por arriba en suspensión y bueno para el mantenimiento va mucho mejor al menos para mí vamos luego tenemos un cardumen de borrachitos tenemos unas corredoras también de la venezolanos tenemos de la única que nos tenemos dos en el 81 está súper chula que no tienes aquí uno de ellos luego los demás que para escondido tenemos una de 200 1 l 600 ahí tenemos un 236 hay dos de ellos y las raíces josé antonio que bueno que te las compraste tú las compraste no está muy bien recreado queda súper chulo como fue has hecho el montaje queda queda espectacular no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, José Antonio, en este caso, el tema de la filtración, me has comentado que la tenemos con un zoom interno aquí a la parte trasera de la urna, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y quieres que me suba aquí a la escalerita para que...? Venga, pues va. Para que la gente vea. Vale, a ver si me caigo. Venga, va. Entonces, cuéntanos. Esto es una ventaja muy grande a la hora de tener un filtro. En vez de tener un filtro exterior, pues adaptar a una urna trasera lo que es la filtración, pues es muy cómodo porque no tienes que tocar nada. Verás que en la primera etapa hay perlón, que eso es el único mantenimiento que hago. También este perlón, simplemente. Simplemente limpiarlo y ya está. Luego en la segunda etapa tenemos 5 kilos de Matrix. Y en la segunda, en la tercera etapa tenemos 5 kilos de Biohome Ultimate Mini. Todo esto he comprado en el NACUA porque mi amigo Francisco ya me dijo que el Biohome es un material muy poroso, muy bueno. Para filtrarlo. Muy bien. Luego ya a continuación tenemos donde están todos los sensores, el de temperatura, el TDS, tenemos las dos bombas también. Y en el último pues tenemos un sensor que es el que hace el relleno automático. Vale, sí, lo veo. Que dijéramos que viene de la parte del relleno. Muy bien de allí. Y ya digo, con esto pues no tengo que hacer nada más, ni desmontar filtros, ni nada. Muy bien. Y eso es una maravilla. Y bueno, José Antonio, como has dicho, aquí ves en un lateral de lo que es la urna, lo tienes todo super aseadito, atornilladito y tal. Bueno, pues todos los controladores, ¿verdad? Sí, sí, todo, no falta ninguno. Aquí el de Blau, el controlador de temperatura. Y bueno, este que me gusta mucho, el Milwaukee, para el tema del pH y tal. Este a nuestro amigo Chimo le gusta mucho. Sí, sí, sí. Porque tiene unos cuantos de ellos. Chimo Torralba es un enamorado. Estoy viendo el tutorial para calibrar y todo esto de él. Ah, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues lo veo que lo tienes super aseado. Pero aquí en este rinconcito del salón sería el segundo acuario que enseñaremos en esta serie de vídeos de vosotros, ¿vale? Y como me has dicho, aquí fuera, tal y como enseñamos en el primer vídeo de los turquesa, que era otra terraza, aquí tenemos, no es la misma terraza, es otra en la cual tienes, me has dicho, el reactor y tal, ¿no? Sí, tenemos una caseta para meter el reactor de resinas exterior y la lámpara UV junto con otro reactor que tenemos de Agacha Eto, que es del Mali. Vale, pues lo vemos o qué. Sí. Venga, vamos. Vale, José, aquí veo yo que tienes aquí una caseta. Sí, aquí tenemos un refrigerador de temperatura y frío que es para el otro acuario que tenemos. Que enseñaremos en el tercer vídeo. Sí. ¿Vale? Y aquí tenemos... Y aquí, ¿qué tienes? ¿Vale? El reactor de resinas para los altos, para los nitratos y luego la lámpara UV que está ahí metida dentro también. Es para, más que nada, para tener más sitio porque dentro de casa ya poco espacio nos queda. Sí, pero al final lo que hablamos, la gente, al igual que vio el vídeo de los turquesas y seguirá viendo en este vídeo, en el tercero y en el cuarto, ¿qué va a haber? Que es, digamos, una serie de vídeos de la familia Velázquez, como dijimos, bueno, podrá ver que tienes todo con sus zooms, con sus reactores, con sus lámparas ultravioleta en cada uno de estos acuarios. Es decir, que es espectacular, o sea, es espectacular. Bueno, José Antonio, y lógicamente un clásico en el canal es, bueno, disfrutar de los peces, de este fabuloso cardumen de alto. En este caso, pues bueno, mientras comen. Así que, ¿qué te parece? Vamos a darle un poquito de peles. ¿Pelets le das? Sí, vamos a darle peles, le doy peles, le doy a escamas, le doy también misis, recongelado, artemia. Bueno, comen de todo. Y bueno, José. José, la pantalla, me has explicado un poquito, pero bueno, la verdad que queda espectacular, tal cual está integrada con todo lo que es el mueble, la urna, súper futurista. La verdad que es una caña, ¿eh? Esta pantalla. Sí, te digo, son tres pantallas de LED. Sí, la marca Red Sea. Sí, sí, la verdad que son bastante, se pueden controlar desde una aplicación desde el móvil. Y bueno, puedes hacer todas las combinaciones que quieras, porque siendo como era para corales, pues son pantallas muy exigentes, que bueno, para lo que es ahora son demasiadas pantallas. Claro, tú has dicho, ahora lo has soltado, ¿no? Siendo que era para corales. La gente se habrá quedado un poquito parada al ver que no hemos enseñado la filtración de debajo de este acuario. Y bueno, lógicamente los vamos a emplazar a un tercer vídeo y sabrán qué es lo que realmente esconde, digamos, el mueble de este acuario de Altum, ¿verdad? Sí, sí, porque ya lo digo, es un conjunto, todo es un conjunto. Venga, pues en el siguiente vídeo van a salir presentando Cristina y Edgar, que los tenemos aquí. Hola. Así que bueno, eso será en el próximo vídeo. Hasta luego. Pues bueno, José Antonio, un acuario más, no menos espectacular que el que enseñamos de los turquesa. Y la verdad que bueno, una vez más, darte las gracias por abrirme las puertas de tu casa. A ti por venir. Y por, bueno, poder dejarme disfrutar en directo de estos Altum espectaculares, que seguro que a toda la audiencia, a la gente que sigue el canal, le habrá encantado. A ver si ahora, con este tamañito que hemos visto que tienen, van, bueno, dando alguna alegría, ponos alguna parejita y tal. Estaría guay, estaría guay. Pues nada, a vosotros que estáis ahí, daros las gracias, espero que el vídeo os haya gustado, que lógicamente seguro que es que sí, tanto el acuario como los Altum. Y bueno, emplazaros, como he dicho, a un tercero. ¿Cómo sí, Antonio? Pues sí. Saludos. Venga, nos vemos. ¡Sé bueno! Así que bueno, eso será el próximo vídeo. ¡Sé bueno!